Hola a todos, vamos a sumar a Mark. Bienvenidos al webinar. A ver si ahí podemos sumarlo a Mark. Estamos teniendo unos problemas de conexión. Pueden ir saludando. Ahí veo a Andrea. Hola Andrea. Hola Mauro. Ya estamos en vivo grabando. Estamos teniendo unos problemas de conexión con Mark. ¿Me están viendo todos? Sí, acá me van saludando. A ver si lo podemos subir a Mark. Tanto vídeo como audio. Está perfecto. Vamos a hacer una última prueba para sumarlo a Mark. Vamos a ver. Problemas técnicos que siempre ocurren. Ahí tenemos. Hola. Hola Mark. ¿Cómo andas? ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Cómo andas tú? Bien. Por aquí sufriendo con la conexión. Siempre. Por suerte estamos hablando con alguien que tiene tecnología como tú. Imagínate. Imagínate si vamos bien. Fantástico Mark. Ahí nos están saludando. Dicen que se escucha perfecto. Así que. Bueno, por suerte hemos superado. Hemos superado esta dificultad nuevamente. Tenemos una clase de inglés en la sala de al lado. Supongo que no se van a escuchar. Si no, ya entraré a pedirles que cayen. No te preocupes. Buenísimo. Además, nos gusta hacer este tipo de encuentros lo más casual posible. Sí, mucha preparación para que, bueno, para que un poco podamos ver un poco la realidad también de las compañías, ¿no? Tú estás hoy currando. Estamos, después de salir de aquí, tienes que hacer cosas y, bueno, así estamos un poco todos. Exacto. Totalmente live. Mark, antes que, bueno, mientras se van conectando, porque siempre hay gente que llega un poco tarde, contanos un poco acerca de ti, ¿sí? Un poco de tu vida. No en un tuit, pero tampoco extenso, como si fuese un blog post. Muy bien, muy bien. Bueno, pues mira, yo tengo 42 años. Soy Mark. Eso no falla. Actualmente estoy como CTO en Tiendeo desde hace un par de años. Y, bueno, soy padre, tengo dos hijas, preciosas. Ahí voy a saber si alguna está escuchando por aquí. Y músico, amateur. Así ya tenemos el profile completo, ¿no? Entonces, bueno, yo desde pequeño, pues ya me gusta, me gustaba la tecnología. De hecho, ya con 12 años ya estuve programando mis videojuegos, aunque la mitad del código fuera copiado. Pero, bueno, mi padre todavía sigue pensando que soy un súper dotado. Algo que empezaré a sus 80 y tantos años de que eso fue la mitad copiado. Pero, bueno, la verdad es que siempre he tenido esa afición por la tecnología en general, sobre todo la relacionada con la informática, porque entonces, pues hace, ya te digo, 30 años, pues no había más que eso. Algunos primeros MSX Spectrum y alguna cosa así. Y a partir de ahí, pues, bueno, básicamente la gran suerte que he tenido es convertir esa afición que tengo por la tecnología, las personas, bueno, me considero de persona bastante social. De hecho, bastante charlatán, todo se ha dicho. He conseguido aunar estas dos cosas. Casi que te diría mis dos principales aficiones, las personas y la tecnología, pues, mira, en lo que es afinar mi trabajo. Con lo cual, pues, me siento muy, muy afortunado. Y también este trabajo me ha permitido, pues, viajar bastante por el mundo, ayudar a diferentes compañías, sobre todo en Latinoamérica. Y aquí estamos, disfrutándolo, la verdad. Y en un tuit, ¿podrías resumirnos tu afición por la música? ¿Qué tipo de música que escuchás, que tocas? Yo soy guitarrista, guitarrista de rock. Tengo una banda. De hecho, me están esperando dentro de un par de horas para ellos. Y básicamente me gusta el rock and roll. ¿Qué quieres que te diga? Antigo, añejo, moderno, todo. La verdad. Es la pasión que no he conseguido convertir en trabajo. Ahorita sabes, todavía soy joven. ¿La música te ha enseñado algo en tu rol como líder, como manager? Hombre, la verdad es que ya no la música en sí, sino cualquier actividad creativa. Y en mi caso, pues, no soy solamente instrumentista, sino que, bueno, componemos y realmente tenemos una buena base propia. Pero lo que quieras que no te estimula la creatividad. Te estimula ese hemisferio derecho, dicen, del cerebro que está más asociado con las soft skills, con el trato, con el entender. Conoces muchos tipos de personas. Intentas empatizar con ellos, aunque sea a través de la música. Y eso realmente enriquece. Enriquece a título personal, a título de comportamiento. Yo creo que, honestamente, también a título mental, creativo y también te genera una cierta inquietud. Pues siempre hay gente que es mejor que tú y siempre la habrá. Entonces, pues, bueno, es una lucha constante con un reto casi casi imposible de alcanzar. Pero eso es lo mismo que en la vida. O sea que, bueno, lecciones vitales en términos. Me encanta. Y antes de meternos con el contexto y un poco con el mundo tiendeo y como lideras, contame un poco acerca también de tu blog, porque lo he estado leyendo hoy y la verdad que, bueno, habla mucho de lo que seguramente hablemos hoy. Habla, bueno, de métricas, eficiencia. Hay un poco de básquet y NBA. Se ve que hay algo también, hay una afición tuya. Sí. Y ahorita por los años, pero sí. Y también las personas. ¿Quieres contarnos brevemente un poco de tu blog? Sí. Bueno, mi blog, notwastetime.com. Bueno, lo abrí, no te sé decir exactamente, pues hace cinco o seis años, empujado un poco por una amiga que tiene un blog, aunque no tiene nada que ver, pues un blog así de humor relacionado con el mundo de la maternidad. Pero muy bien escrito, muy personal. Y, bueno, pensé que, caray, yo estaba inmerso ya en el mundo de Agile, en el mundo de la implantación de nuevos modelos de management, de operación. Y quise sacar, casi por catarsis propia, para liberarme, porque no saco absolutamente nada con este blog, sino solo el disfrute de vez en cuando, pues compartir vivencias, compartir opiniones. Pues hablo desde, yo qué sé, desde Auquier, pues mezclado con Management 3.0, cómo enlazar a ambos mundos, pues con una vivencia concreta, en este caso, pues la de Tiendeo. Pues hasta, yo qué sé, hace un par de años, pues escribí cómo usé, que es un poco así mentirijilla, pues cómo usé a Jael a la hora de visitar Euro Disney en París, pues con mis hijas y otra familia de amigos. Bueno, tipos de personas que me gustan. Bueno, todo esto es una especie de liberación. Te reconozco que a veces no se lo he utilizado para transmitir algún mensaje a quien sé que a veces me lee, pero, bueno, eminentemente es un espacio donde, bueno, me libero y explico un poquito lo que me da la gana, en pocas palabras, ¿vale? No hay ningún otro fin que expresarme, sinceramente, que es otra de estas inhibiciones. Claro. Si no puedes estarlo haciendo constantemente, pues tienes y así es la forma de sacarlo. Y es lo mismo. Perfecto. Antes de ir avanzando, un poco para los asistentes, tendremos hoy media horita, media hora de charla con Marc, y después dejaremos un espacio para preguntas y respuestas más específicas sobre el tema. Así que están súper invitados a ir dejando su pregunta. Aquí abajo tienen el Ask a Question, donde pueden hacer las preguntas. Y Lucas nos estará ayudando con la moderación. Marc, cuéntanos un poquito, para entrar en contexto, ¿qué es Tiendeo hoy? Un poco para dar, bueno, para tener una foto de la compañía. Vale. Mira, Tiendeo, ahora ya somos unos 170, más o menos, en concreto el equipo de IT que yo gestiono, casi prefiero decir gestionar que liderar o responsabilizarme, porque es algo bastante compartido. Somos casi unas 70 personas y con mucha necesidad de llegar a los 100, a ser posible durante este año y seguir creciendo. Es un problema que tenemos habitualmente en las empresas tecnológicas, en especial aquí en Barcelona, que nos falta gente porque el mercado está muy saturado y necesitamos fichar y fichar. Entonces, ¿tiendeo a qué nos dedicamos? Pues es una startup, a pesar de que ahora ya tenemos un volumen de facturación, de dimensiones de operación, estamos en 45 países operando, que ya no se puede considerar startup, aunque preservamos un poco ese mindset, esa forma de trabajar y de comportarnos propia de una startup, atrevimiento, pues bueno, correr a por las cosas, acercarnos, aprender. Y, bueno, básicamente, ¿cuál es el foco del negocio? Pues nosotros trabajamos para el mundo del retail, inicialmente, pues hace unos 8 años cuando se fundó la compañía, pues básicamente era un tema de promoción de catálogos y de descuentos, de promociones a través de nuestros propios canales, en concreto de la web y de la app, que hoy en día ya acumulamos un volumen brutal. Estamos hablando de 40 o 50 millones de usuarios mensuales de todos los países, porque ya sería toda la población de España. Y no, no, no alcanzamos a eso. Ya llegará. Y, por ejemplo, nuestra app, que tiene 7 millones de descargas, manteniendo un rating de un 4.5 de valoración, con lo cual hay un trabajo y un esfuerzo importante ahí. Todo esto a lo largo de los años ha ido derivando, que no solamente generamos, digamos, atracción para el contenido de nuestros retailers. Por cierto, nosotros no somos una e-shop, o sea, no vendemos específicamente, sino prescribimos e influenciamos en el camino de compra de los usuarios, ¿no? Entonces, hoy en día, con la cantidad de datos que tenemos y que obtenemos gracias a la tecnología, más todo lo que se ha ido construyendo a lo largo de los años, pues hemos dado un paso más allá y desde hace, pues, algo más de un año estamos trabajando, pues ya nos definimos como una empresa que facilita el drive to store, lo que es influenciar en el camino, en todo el ciclo de compra de un potencial usuario, incluso en su día a día, pues para llevarlo al punto físico de venta de nuestros clientes, a las tiendas, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues con un montón de datos que recibimos y que tratamos y cocinamos, tanto en el comportamiento offline, porque trabajamos muchísimo la geolocalización, recibimos miles de millones de eventos constantemente, entonces eso sí que se trata de big data, ¿verdad? Y trabajamos mucho en la inteligencia artificial, obviamente, para extrapolar modelos, datos y poder tomar decisiones en tiempo real. Y, bueno, lo que buscamos es con toda esta interacción online y offline, pues conseguir mediante nuestros canales y otros que tenemos, diferentes sistemas de notificaciones o de acceso mediante diferentes canales, pues llevar poco a poco mediante retargeting, influencia, recordatorios, hoy estás a 20 metros de un hipermercado, de Walmart, de lo que sea, de Carrefour, pues ir condicionando todo ese ciclo de vida o de shopping del cliente hacia llevarlo, hasta el punto de llevarlo a la tienda física. Y ese es nuestro objetivo final. Aparte, bueno, los canales tradicionales de divulgación a través de nuestra web, de nuestras redes, digamos, de los propios contenidos, de los catálogos de los clientes. Y ese más o menos vendría a ser, bueno, eso viene a ser tiendido. Sí, sí, el tiendido, la historia de tiendido, que hoy no nos va a dar el tiempo para profundizar, es una historia muy inspiradora porque es una idea muy simple de unos jóvenes emprendedores que, bueno, ha sido un éxito brutal. Y cuéntame un poco de estas 70 personas que gerencias, ¿cómo están conformadas? Antes de meternos una pregunta que nos encanta hacer, que es, ¿cómo es tu semana? ¿Cómo es tu lunes? Bueno, las 70 personas están organizadas, nosotros, bueno, somos una empresa 100% Agile, eso para empezar, y, claro, ya volvemos buscando equipos autónomos y, poco a poco, en los dos años que llevo, más trabajo previo que había, se han ido conformando unidades de trabajo orientadas, pues, primero a un producto y ahora, actualmente, trabajando con OKRs, pues, ya lo estamos orientando casi casi a objetivos, ¿vale? Que es ya, bueno, yo considero que estamos acelerando mucho, es un grado de madurez importante y, bueno, estamos también experimentando, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, más o menos podríamos decir que están divididos en unos 10 equipos aproximadamente, más algunos entes un poco sueltos que van reforzando los equipos y, bueno, básicamente, es eso, están organizados por finalidad. Ya hemos roto con los hilos tradicionales de equipo de front-end, de back-end, de sistemas, equipos evidentemente técnicos y muy verticales, y hemos roto esto y estamos creando, pues, equipos, bueno, círculos, ¿no? Que siempre llamamos círculos, pues, autosuficientes. Y esa es más o menos la... Perfecto. Gente de business y gente técnica. Y, entonces, te repito mi pregunta, ¿cómo es tu lunes? ¿Cómo es tu semana como manager? Bueno, cada semana es una historia completamente diferente. Realmente, en el mundo en el que estamos, no puedes planificar nada. Te soy sincero, trabajamos con OKRs, por eso trabajamos con Agile y es un must. Entonces, yo los lunes, pues, bueno, básicamente los lunes intento ver cuál será el reto de esa semana. Hago un resto durante el fin de semana, en la medida de lo posible, y el lunes ya de camino al trabajo, pues, ya voy pensando, bueno, a ver, esta semana es la semana clave de esto, de esto, de lo otro, y mi labor personal es no encargarme de nada, sino ayudar a todo el equipo a conseguir esos objetivos que conjuntamente hemos ido definiendo. Entonces, bueno, pues, normalmente los lunes es un punto... Hay una serie de meetings de punto de situación, a veces más ordenadas, preparadas, las periódicas, otras, pues, son más ad hoc, las vamos armando sobre la marcha según las necesidades de la semana. Y, básicamente, es un día de muchos cafés, muchos cafés. Un día de muchos cafés. Para su calidad también. Habías dicho anteriormente que antes trabajaban en silos y que un poco, bueno, uno de los cambios que han decidido como equipo es empezar a orientar hacia objetivos, y me imagino que ahí es donde viene un poco el mundo de OKRs. Entonces, ¿querés contarnos brevemente qué frustraciones o qué problemas tenían antes de implementar OKRs? Y otra pregunta es si ustedes se inspiran en otro tipo de compañías para implementar nuevas herramientas. Bueno, en el observatorio de la competencia, por decir algo, pues, es obvio, ¿no? Pero más que de la competencia, sí, intentamos ver patrones. Los patrones, yo estoy constantemente leyendo, bueno, no solo, sino sobre todo los tres propietarios de la compañía, son tres cracks, estamos constantemente, pues, viendo qué hacen el resto. No solamente la competencia más directa, pues, bueno, para ver si alguna de las ideas que se hagan, al igual que ellos hacen con nosotros, pues, es utilizable para nosotros o es importable, digamos, sino también los big players. A nosotros nos condiciona lo que haga Amazon, a nosotros nos condiciona lo que haga Google, especialmente Google, y grandes players del mundo del retail, obviamente, ¿no? Incluso estamos viendo constantemente, pues, qué hacen nuestros principales clientes. Tenemos que saber qué hace Walmart o qué hace Google, o qué hacen las grandes compañías con las que trabajamos. Normalmente son grandes retailers. También te interesa ver su punto de vista de negocio. La tecnología, pues, bueno, yo soy bastante anti-adopción de cualquier tecnología, porque sí, porque está de moda. De hecho, no paran de preguntarme, y eso es cierto, pero te juro que casi semanalmente, ¿y qué hacéis de, yo qué sé, de blockchain? Y te vas a decir, pues, nada, no, ya sé lo que es, pero, obviamente, hoy en día no lo estoy utilizando. ¿Cómo que lo utilices? Hostia, no sois adaptadores. Entonces, bueno, básicamente, sí, y vemos mucho cómo funcionan otras empresas a todos los niveles, técnico, funcional, operativo. A nivel organizativo, cuando dices, por ejemplo, que, bueno, que dejaron de usar silos y empezaron a centrar objetivos, que, ¿viste que Spotify es hoy una compañía que muchos miran y admiran? ¿Tienen una ustedes así en particular? Bueno, yo creo que todos hemos bebido de lo mismo. Claro. Spotify, con estos vídeos famosos y demás, que luego también hay en los típicos artículos de Kramer y demás que te ponen la alerta sobre eso. Bueno, todo el mundo sabe hablar de squads, de tribus, de guilds. Entonces, luego vas a pensar, coño, es lo que hacía yo, pero a estos le llaman guild, pues, tengo que llamarle guild, ¿no? Pero, bueno, sí que es verdad que bebes mucho de eso para obtener respuesta a pequeñas necesidades. Nunca implantas un modelo completo porque eso es una ley. O sea, no sirve lo mismo para uno que para otro. Eso yo creo que cualquiera con sentido común y mínimo de experiencia lo sabe. No puedes ir e implantar el modelo de Spotify. No puedes ir e implantar el modelo de Netflix o cualquier otro. Pongo a QR, ¿por qué? Porque sí, porque está de moda, porque Google lo hace, porque Intel lo parió. Bueno, pues, no. Tienes que pensar dónde y cómo a ti te interesa aplicar estas cosas, ¿no? Entonces, si te fijas, te fijas en sus modelos y, bueno, lo que sí que también te fijas es en tu propia experiencia. Entonces, aquí el sufrimiento y el análisis que hemos hecho de ese sufrimiento de épocas más pasadas, pues, ha sido que los hilos nos perjudicaban en términos de eficacia. ¿Por qué? Pues, es un concepto muy lean de que si optimizas cada una de las piezas de una organización, pero no la conexión entre ellas, obviamente no consigues eficacia. Hace un año y medio, un poquito más, pues, una de las cosas que nos picó, respondiendo a tu pregunta inicial, pues, por ejemplo, fue que decidimos abrir cinco países y hicimos un gran esfuerzo desde el área de sistemas para conseguir optimizar la creación de toda la arquitectura necesaria para ello. Se creó en un tiempo récord, cuatro semanas, cinco semanas o algo así, pero por una falta de comunicación o por estos hilos, digamos, pues, el resto de equipos que debían continuar a partir de una arquitectura vacía, pues, todo el resto del proceso, pues, no estaban preparados. Y hubo unos lags muy importantes, con lo cual, pues, bueno, esa pérdida de foco, esa pérdida de flujo constante, pues, es lo que nos ha llevado a hacer un planteamiento y, bueno, a trabajar por objetivos y equipos compactos organizados para cubrir un objetivo concreto. Ok, esa fue su frustración y la decisión de empezar a implementar a Ukiars la decidieron, me imagino, con los dueños. Absolutamente, sí. Y, bueno, y te tomaste un poco tú el liderazgo de comenzar mirando por tus equipos. Sí, la verdad es que hay una semilla muy grande con una de las fundadoras, María, que es la que se encarga de la parte más del producto. Tenemos que trabajar día a día juntos. La verdad es que los dos estamos convencidos de este modelo. Primero, porque ya trabajábamos por objetivos. De hecho, yo también en mi época previa tienda había estado trabajando con Fushing Canary, que es un modelo parecido de planeación de objetivos, más quizá de arriba a abajo, que sirve prácticamente para todo. Y cuando, bueno, sinceramente, Google ha puesto de moda que sean acrónimos, ¿no? Pues, ahora, trabajamos con Objective Key Results. Vale, fantástico. ¿Esto qué es? Cuando te lo expliquen, dices, lo de siempre es trabajar con objetivos y medirlos de forma que sepas exactamente qué quiere decir cubrir ese objetivo. Y a partir de ahí, dar libertad a la gente. Y eso es una de las premisas que más nos gusta de OKRs. Pero nunca OKRs por sí solo. Quien dice OKRs, dice Hoshin Canary, dice cualquier modelo, digamos, de persecución de los objetivos, importa saber a dónde vas, pero también importa saber cómo vas haciendo este camino. Y ahí está OKRs, en nuestro caso, pues, la esencia de Lean Agile, digamos, en los procesos iterativos y de revisión, que se casa perfectamente con este modelo de trabajo por objetivos. En el fondo, te marcas unos, pues, los vas iterando. Tú, a medida que van pasando los trimestres, los meses o las semanas, según el caso, pues, los vas rehaciendo. Porque esos objetivos, pues, evidentemente, van cambiando, van migrando, ¿no? Mucha de la gente que va a ver estos videos está pensando implementar OKRs o ya implementó y no tuvo éxito. Pero, ¿qué recomendación le darías a ellos que están considerando esta opción? Los que hayan fracasado en la implantación de OKRs, quizás, bueno, puede haber mil motivos, ¿vale? Yo, hay dos que tenemos aquí muy claros y que estamos persiguiendo. De hecho, hoy hemos tenido una reunión de dos horas de cierre de cuarta. Con lo cual, además, han salido las típicas. Que los objetivos no se acaban de definir correctamente. O sea, por ejemplo, el modelo de OKR es muy fácil de entender, sinceramente. O sea, es que en 10 minutos se explica todo. Pero ahí viene la parte divertida, que es definir esos objetivos. Si tú no los defines correctamente, te puedes ir totalmente, bueno, iba a decir una grosería, pero te puedes ir a un camino totalmente... Dilo, acá está permitido todo, ¿eh? De acuerdo. Pero eso es cierto. Si tú, por ejemplo, tienes un objetivo que es la velocidad, vamos a hacer más tickets, vamos a hacer más tareas, este es nuestro objetivo. Claro, ¿qué te va a decir el equipo? Tú no te preocupes que yo voy a cumplir mi KR. Voy a sacar el doble de tickets. Ahora, lo que vaya dejando por el camino a nivel de baja calidad, te va a asustar. Entonces, tienes que ir equilibrando esos objetivos. Y luego la otra, la otra recomendación, aparte de la definición correcta de objetivos, sería la persistencia. Has de estar muy, muy convencido de ello. Ser persistencia, hacer los seguimientos, cualquier iniciativa, ha de estar relacionada con un objetivo. Si no puede estar relacionada con ningún objetivo que te has planteado, pero esa iniciativa es necesaria, es que te has equivocado en la definición de los objetivos. Por lo tanto, te has de creer este ciclo de aprendizaje, de mejora continua que te lleva a ir refinando estos objetivos a medida, sobre la marcha, ¿vale? Y nadie, que nadie crea que montas a OKRs o cualquier modelo y a los tres meses estás triunfando. O sea, es seguro. Nosotros encontramos los beneficios casi enseguida, pero los grandes beneficios están por llegar, sinceramente. ¿Y podés mencionarnos algunos beneficios puntuales que tuvieron en tiendeo con OKRs? Pues mira, sobre todo, los relativos a la pérdida de eficacia. Nos hemos dado cuenta de que, bueno, al dar mucha libertad a los equipos, y así tiene que ser, a mi parecer, bebemos mucho de lo que es el management 3.0 y este tipo de filosofía de libertad sobre la creatividad de los equipos, claro, llega un momento que haces cosas que no sirven para el objetivo real. Oye, fantástico, que he creado una pantalla que no sé qué, que no sé cuántos, vale, pero eso que nos ha aportado. Ah, no sé, pero es chula, ¿no? O sea, lo que tienes que ir es... Entonces, ¿qué hemos ganado? Y además lo hemos visto numéricamente en eficacia. Totalmente. O sea, todas las... Fantástico. Que poco a poco, evidentemente, vamos orientando a objetivos, ya empiezan a estar focalizadas en eso. O sea, básicamente lo que... Disculpa, básicamente es, al tener bien definido el objetivo, todos tienen bien el norte. Entonces, vos das esa libertad de ejecución, pero estás focalizada en, bueno, en esos pocos objetivos que definen a principio de Quartar. Exacto. O sea, es poner un foco. Que la gente también tenga un propósito y ese tiene dos ventajas. Una que es incuantificable, pero la ves, que es la motivación. O sea, realmente, cuando sabe para qué trabaja y tiene un objetivo final, ya se preocupa por ello. E incluso empieza a rechazar el perder el tiempo en cosas que no están alineadas con ese objetivo. Eso realmente... Me encanta. Y hay otra parte, un beneficio que también estamos sacando. De hecho, ya el año pasado, sin oficializar, digamos, el uso de Aukears, estábamos trabajando de una forma ya muy parecida, con un seguimiento sobre objetivos cuantitativos. Ya nos empezamos a dar cuenta de pequeños fallos o pequeños problemas que se generaban de intentar, quizá, alcanzar ese objetivo cuando era imposible alcanzarlo. ¿Eso para qué nos ha servido? Para alimentar nuestro roadmap de iniciativas, para facilitar herramientas, que eso ya nos encargamos en buena parte del equipo de IT, que permitan realmente alcanzar esos objetivos. Tú puedes entrar en herramientas, un sistema de envío de notificaciones, un sistema de captura de datos de geolocalización, fantástico, maravilloso, y normalmente, muchas veces, te equivocas al dejar ahí el camino. Dejas ahí, tienes una solución perfecta, pero no la explotas. Pues, entonces, para cumplir ese objetivo viene la segunda parte. Explotarlo, evolucionarlo, aprender, hacer testing, analizar la experiencia del usuario, analizar los resultados, y hacer pequeñas evoluciones hasta que realmente donde tienes que alcanzar la herramienta o el nivel de la herramienta para cubrir objetivos es aquí. Y eso es algo que ya le hemos estado sacando beneficios durante todo el año pasado y ahora seguramente mucho más afortunadamente. Me encanta. ¿Cómo es un one-to-one meeting con un manager de tu equipo que presenta los OKRs con un semáforo en rojo? Contano. Me gustaría saber cómo comienza esa conversación. Bueno, ahora ya yo creo que se lo saben de memoria, pero me harté de repetir las primeras veces digo, tranquilo, o sea, esto no es una evaluación del desempeño tuyo individual ni de tu equipo. Porque claro, al ver unos indicadores, al ponerte en rojo, al ver que no consigues un cierto nivel de objetivos, siempre da esa sensación de frustración. O incluso de ay Dios, la que me va a caer. Entonces, eso es lo primero que siempre explicamos y recalcamos. Tranquilo, pero si lo mejor, si no cumples el objetivo, si no has conseguido cumplirlo con las iniciativas que te has propuesto, lo mejor que podemos hacer es verlo, porque entre todos vamos a analizar el porqué. Pues, oye, José, por decir un nombre así al azar, o Tomás, no es tu problema. Digamos, quizá el problema es de la compañía que no tiene o no te da lo suficiente o lo necesario para que tú cubras ese objetivo. Necesitamos saberlo, porque quizá ni tú lo sabes. Entonces, eso es la, bueno, en otras palabras, obviamente, por si te vas repitiendo la gramola porque no te hacen ni caso, pero esa es la base fundamental. Básicamente, lo que empieza a suceder es, tú no eres el jefe, tú eres el coach que acompaña la concreción de esos objetivos. Sí, casi el 90% de mi tiempo creo yo que me dedico más a ser coach del equipo o asegurar que todos tengan claros sus objetivos, alinearlos, bueno, eso debe ser un trabajo de coach, la verdad, ¿no? Y bueno, y luego, pues el tema organizacional, metodológico, sí, evidentemente, al final hay días que yo, María, Jonathan, Eva, nosotros, digamos, todo el grupo directivo de aquí de Tienda y propietarios, tenemos que tomar ciertas decisiones, obviamente, porque hay muchas situaciones de empate o muchas situaciones de corrupción entre objetivos o iniciativas previstas de diferentes personas que tienen OKRs o objetivos diferentes, pero quieren entonces cosas antagónicas y ahí es donde, bueno, ahora estamos trabajando desde una definición de OKRs a nivel de compañía para ya empezar a dejarlo claro desde un punto de vista de definición y si no, pues entramos nosotros en escena, lo discutimos siempre abiertamente, nunca es una decisión o habitualmente no es una decisión individual. Es clima totalmente colaborativo, eso es lo que intentamos porque si no, esto es imposible de gestionar con ese dinamismo que necesitamos, en mi caso, pues yo no puedo gestionar 70 personas y necesito que todos vayamos a una, darles libertad y eso de los objetivos sinceramente es el gran que para conseguir esa alineación. Perfecto, y contanos brevemente cómo es el ciclo de OKRs de Tiendee, o sea, están los famosos check-ins semanales, hacen una reunión mensual, me imagino que también hacen una reunión de management trimestral, pero bueno, contame, contanos brevemente a los que estamos aquí escuchándote cómo es la etapa de planning, check-ins, reuniones. Vale, bueno, a principios del año de vídeo en 30 es definir unos objetivos anuales, entonces ahí tiramos de sesiones de cocreación conjuntas donde sí se dan unas directrices desde arriba, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Donde, oye, que sepáis, porque igual no lo sabéis, pero nuestro objetivo es ese, ¿no? A partir de ahí hay un trabajo de ir definiendo, venga, pues entonces lo que tenemos que conseguir para llegar, pues más o menos a este modelo, a esa visión, digamos, aspiracional, pues es cubrir estos objetivos y se van trabajando poco a poco por equipos, ¿no? Pues después de todo este trabajo se define los objetivos anuales, entonces ya, que eso es un trabajo bastante colectivo, hay un trabajo individual, bueno, individual, no, perdón, por equipos, digamos, de cada uno define sus propios aukears, pero ya del cuarta, del trimestre, ¿vale? Entonces ahí se definen siempre alineados y marcamos con qué objetivo anual están alineados, ¿vale? Pero se van definiendo. Una vez definidos esos objetivos se definen los KRs, ¿vale? Y a partir de ahí las diferentes iniciativas. Después de este escalado, el día a día nos lleva a que cuando ya estamos en running, lo que hacemos habitualmente es una vez por semana los jueves nos reunimos para revisar las iniciativas, siempre teniendo en vista los KRs o los aukears que tenemos que perseguir y cumplir, pero revisamos semanalmente las iniciativas. Sí, es posible actualizar algún dato, alguna métrica, alguno de los KRs para ver, bueno, cómo va eso alimentándose, perfecto, pero a veces con una semana de distancia sinceramente no notas nada. Entonces, ya procuramos partir los proyectos, pero una noidad mínima creo yo de refresco de los KRs sería mensual. Entonces, una vez al mes más o menos echamos un vistazo a esos KRs, vamos haciendo un seguimiento más a nivel de objetivos y si hace falta los equipos revisan las iniciativas. Y por último, trimestralmente, que es la reunión que hemos tenido hoy, hacemos dos meetings. Uno es el de presentación de resultados donde hay mucha retrospectiva y mucho mirarse al ombligo, qué cosas hemos hecho mal, si hemos definido mal los objetivos o no, las iniciativas estaban alineadas o problemas simplemente operativos, que entonces ahí es lo que recibo yo y tengo que ir solucionando todo eso. Y justo la semana que viene, que en este caso hemos terminado Porter, arrancamos después de un proceso también de co-creación que durará toda la semana que viene, la presentación de los nuevos KRs y si hace falta, revisando los anuales para que a veces te haya que modificarlos. Y eso básicamente es el management o el tipo de meetings que hacemos para la gestión de OKRs. Luego la operativa de las iniciativas, pues bueno, siguiendo los patrines Agile, que ya cada equipo pues funcionan de una forma, bueno, que sea más o menos parecida, pero de una forma diferente, pues ya hay los diferentes meetings, no más propios, pues de Kanban, de Scrum, en función de la metodología que usa cada equipo. Y ayer cuando hablábamos por Telefro, me comentabas que OKRs, si bien en Tiendeo lo implementaron hace poco, rápidamente habían tenido cabida y que lo estaban iterando ya o implementando en otros equipos, finanzas, marketing, ¿cómo fue ese paso? Bueno, en ello estamos. Primero, el año pasado ya extendimos lo que es la operativa, bueno, esos principios de Kanban, no podemos decir que un Kanban puro, pero el protocaman, que es una versión un poquito más simplificada, en los diferentes equipos, de hecho, pues en comunicación, en marketing, en finanzas, en diferentes equipos, operaciones, se está trabajando ya con Kanban, sobre todo bajo la óptica de aprender dónde tienes los collos de botella, dónde tienes esos valles de eficacia, mejora continua, que es una de las cosas más importantes a nivel cultural en Tiendeo. OKRs es el año de probarlo de una forma definitiva, digamos, en IT, en el área que llevo yo, junto con María, la parte de producto y yo, pues bueno, de ver qué tal funciona. Ya tenemos la experiencia del año pasado de trabajar por objetivos. Este año el resto de equipos están empezando a plantearse objetivos y ver cómo van consiguiendolos y a la que tengamos un poco de experimento hecho, yo creo que dos quarters son lo imprescindible. ¿Dos quarters? Sí, yo creo que sí. No con un quarter experimentas, con dos quarters afianzas y a partir de ahí empiezas a mejorar. Yo creo que ese es el motivo al cabo de un par de quarters, bueno, al menos aquí en Tiendeo, en otra empresa pues será un año, en otra empresa serán tres meses, o sea, ya depende un poco de todo, pero es el momento ya de ellos ya están observando y el resto de equipos ya están empezando a aprender y hacer sus pequeños espíritus de experimentos, la verdad. Bueno, voy a dar espacio acá a unas preguntas. Gabriel hace la misma pregunta que Mauro y dicen ¿qué plataforma utilizan para gestionar OKRs? Si es que utilizan los pizarrones, puede ser. Bueno, hemos analizado varias. Después de Dimes y Diretes y ¿para qué caray nos sirve? Si ya tenemos Gira, Gira lo utilizamos pues para el día a día, Kanban, ya en general y el ticketing de todo. Gira tiene un plugin que te lo permite, no me acuerdo ahora cómo se llama, AppRace, creo, no estoy seguro, que te permite trabajar con objetivos. La que más nos ha gustado ha sido GTM Hub porque además tiene una integración directa con Gira y conseguimos incluso que hubiera KRs que se calcularan automáticamente con la información de los diferentes repositorios. Se integra con Analytics, se integra con Gira, se integra, bueno, trabajamos mucho con Amazon, nosotros ya hemos web services, también se integra con algunos de las fuentes de datos que podemos tener ahí. Pero ahora te voy a ser sincero, empezamos con Excel y sabes con qué estamos siguiendo, ¿no? ¿Con qué? Con Excel. Y tiene un motivo. Ahora lo manipulamos, ¿sabes? Es importante también que menciones esto porque a veces nos obsesionamos mucho con la plataforma y nos olvidamos que lo central es el objetivo y el seguimiento. Absolutamente. O sea, aquí, ya te digo, la metodología aukiar en el fondo es súper simple. O sea, aquí lo que importa es la perseverancia, el hecho de tener claramente definidos los objetivos, todo esto, no hay ninguna herramienta que te lo facilite. Te lo facilita la simple experiencia, el convencimiento, la suerte que tenemos aquí que la dirección al completo pues se cree este modelo y cree trabajar así. De hecho, lo llevan. Y la herramienta al final es lo de menos. Sí que es verdad que la herramienta que estamos probando nos gustaba mucho. Nos ponía unas vistas y ya estás, unos mapas de objetivos brutales, progresos, pero te soy sincero, hasta que no lo tengamos muy modelado, preferimos no tirar de una herramienta porque al final acabará siendo un juguete que no queremos que nos condicione. Entonces, estamos probándolo, es más que suficiente de momento con la dimensión que tenemos. El Excel sí que es verdad que hoy, por ejemplo, en la reunión se ha hecho tedioso repasar un Excel y... Claro, sí, sí. Pero seguramente, ya te digo que dejaremos dos cuartas, nos falta un trimestre, ¿vale? Y en ese momento decidiremos si una herramienta... El Excel puede, el Excel o el Drive puede tener un problema que es cuando empezás a tener los equipos en otras oficinas perdés visibilidad y justamente creo que un arma poderosa de los OKR es que brinda transparencia, que todos saben en qué anda cada equipo, ¿no? Y ahí creo que puede haber ciertas dificultades, ¿no? Bueno, con Drive todo el mundo accede, todo el mundo edita sobre el mismo documento. Nosotros trabajamos muchísimo con Slack como herramienta de comunicación y de intercambio y Jira, Jira en nuestro repositorio de todo, prácticamente. De todo. Entonces, a partir de aquí entre Drive, Slack y Drive, digamos, o el Suite en general, tenemos más que suficiente. Los equipos remotos con estas tres herramientas, sinceramente, lo hacemos todo. ¿Qué es lo que hemos tenido que minimizar un poco al empezar a trabajar ya con equipos en diferentes oficinas que ya no cabíamos todos aquí y demás? Pues los tableros físicos. Eso sí que yo soy un amante del tablero físico, de los post-its de toda la vida, pero la verdad es que reconozco que tenemos que tirar hacia un Jira prácticamente con todo y me da en la columna, porque realmente es algo que he hecho en falta, el levantarme, mover cuatro post-its de una pared, de un tablero o hacer cambios ahí con un rotulador. Soy muy amante de la pizarra, de lo organológico, por mucho que me guste lo techie, pero no hay nada como una pizarra, un papel, una conversación cara a cara. Pero bueno, realmente hoy en día con todas estas herramientas va sobrado, sinceramente. Pero nunca dejaría de tener video calls o audios, digamos, con las personas que están en remoto. Mensajes o actualizaciones de un fichero, aparte de impersonal y de poco comunicativo, puede producir hasta errores. Con lo cual, una frase escrita no sustituiría para nada una explicación o una conversación. Sería mi... He trabajado mucho con equipos remotos en Latinoamérica, en Madrid, Barcelona y yo creo que este es el gran truco. Actuar normal, pero sobre todo perder tiempo con las conversaciones. Perder tiempo con las conversaciones, sí, sí. Yo soy un convencido, creo que lo decía Peter Dracker, que el arma de management más poderosa sigue siendo una buena conversación. Exacto. Hombre, no sé ya cuántos años tiene, pero tiene 800 frases lapidarias. No sé ni si... No, bueno, sí, Peter Dracker ya que en paz descanse. Ya pasó la mejor vida, ¿no ves? Sí, sí. Ha habido actualizado. Sí, creo que fue el gran último gurú del management. Era austríaco, yo no sabía que era austríaco. Pero cuando uno empieza a leer un poco sus libros, siguen siendo muy, muy actuales y vigentes. Y de hecho, creo que cada nuevo libro de management que sale mucho el libro de management todos los años, no hay libro que no tenga una frase de él. Exacto, absolutamente. De hecho, vas a cualquier meetup, conferencia, o se acaba mencionando a Peter Dracker o, sin mencionarlo, salen palabras suyas o frases suyas que has escuchado más de una vez. Y este hombre, estamos hablando de management de los años 70, 80, o previos incluso. Bueno, es como todo, o sea, ya el Kanban, Lin, ¿de dónde sale? De hecho, Aukia, ¿de dónde sale? Sale del Hoshinkanre. Hoshinkanre, años 50, Japón. Es una basada, entonces. Los japoneses van por encima de todo. Y luego está Peter Dracker, que digamos que es el corolario final de muchas cosas. Bueno, queremos dar, para ir terminando, nos gusta que estas entrevistas duren 35, 40 minutos, con lo cual, es clavado. dar espacio si alguno tiene una pregunta más. Ha preguntado sobre las plataformas. Después, Gustavo, preguntaba ¿cuál es el principal origen de los ingresos de tiendeo? Lo podemos... Que creo que son las grandes retailers son los... Bueno, hay un ingreso también por publicidad, todo es obvio. Ah, publicidad. Las visitas son amortizables, pero no, es un porcentaje bajo. Nuestra fuente de ingresos es los clientes que nos pagan, bien sea de forma recurrente por el posicionamiento y lecturas de catálogo. Perfecto. Eso prescripciona. O, directamente, por campañas específicas. Pues te dieron, oye, todos aquellos que han pasado por tiendas de muebles, no me gustaría decir los nombres ahora, pero son conocidos, han pasado por tiendas de muebles, nosotros lo podemos saber por patrones, big data, temas de inteligencia artificial, basados en el dato, en el dato geolocalizado. Tenemos patrones, sabemos quién ha visitado determinadas tiendas, entonces, es una audiencia muy cualificada. Vamos a impactar a esos con un motivo final de algún tipo de campaña que tienen los clientes. Entonces, eso ya son campañas específicas que también trabajamos para ellos. Ambos son las fuentes de ingresos principales. Perfecto. Y quiero cerrar la entrevista con el título de la charla que hoy era que era las motivaciones de utilizar OKRs, que creo que tiene que ver mucho también con las personas, ¿no? Y creo que hablás mucho en tu blog de poner a la persona en el centro del proceso. ¿Cuál has visto que han sido los grandes progresos de tus equipos a nivel personal utilizando OKRs o utilizando cualquier metodología de las que utilizan? Ha ganado en confianza. Nosotros, yo puedo presumir, tengo un equipo muy joven, la media es de 28 años, la verdad, yo me siento un viejo aquí a veces, pero al principio los veíos un poco nerviosos o cuando entran son gente que incorporamos, que pasan tests incluso de razonamiento, queremos que piensen limpio, claro, pero claro, entran cohibidos porque son gente normalmente joven, incluso algunos no son ingenieros informáticos. Entonces, lo que les tienes que dar es confianza, acompañarles y el tema de OKR, también el tema de management 3.0, ese management descentralizado, ese dar libertad, digamos, creativa a las personas hace que, sobre todo al principio las has de guiar, pero que ganen muchísimo en confianza y por ende en motivación. Entonces, retienes personal, trabajan a gusto, trabajan por lo que tienen que estar, realmente pues no ves que se distraigan por nada, es algo que pocas veces me ha pasado, a veces lo típico de decir, ya está este con el Facebook, ya está este. Aquí hay foco, hay foco a la gente, le gusta gracias a eso, luego no tienes que salir del trabajo a las 8 de la tarde, no trabajan los fines de semana, ¿por qué? Porque durante tus horas ya estás concentrado, vas por ello, ¿no? Yo creo que es el gran beneficio que han sacado los chicos y que creo que lo podrían decir ellos incluso anónimamente, podrían cerciorar eso. Yo creo que es la gran ventaja y además que los resultados los ves, si trabajas con Asia, los incrementos son constantes, si lo haces bien, si trabajas con OKR, ves además como todo lo que vas haciendo alimenta en los objetivos corporativos, que además tienen mucha visibilidad y como además nosotros somos una estructura, tenemos una estructura muy horizontal en la medida de lo posible, tiene mucha visibilidad y mucho conocimiento de lo que hacemos, o sea, se intenta potenciar la comunicación por encima de todo y que vean lo que provocan con sus acciones y eso, de verdad, sobre todo para este tipo de generación, digamos, de los veintitantos a los treinta y pocos, que es donde está el grueso de nuestra plantilla, yo creo que es muy, muy, muy importante, ya no sé si son los millennials o la siguiente generación, o sea, ya me pierdo, yo está claro que no lo soy, ya soy viejo, pero yo creo que es una de las cosas que realmente valoran más y eso genera también muy buen clima. Sí, sí, total. Hay conversaciones de café o comiendo donde en vez de hablar de fútbol es que están hablando de eso, realmente están hablando de los objetivos, oye, ¿qué podríamos hacer para esto o lo otro? Y esto es una satisfacción como coach responsable de lo que quieras. Marc, última pregunta, última pregunta, tienes que decir una banda de rock, un libro y una app para que recomiendes. La app, entiendo. Voy a decir Spotify, que me encanta, lo siento, hace nueve años que cambió mi vida. Libros, aunque hace tiempo que lo leí, Managing for Happiness de Jürgen Appelow, sinceramente. ¿Cuál era la otra pregunta? Un grupo de rock. Sí. ¿Puedo decir 15? Mira, mi grupo, Kaskat. Demasiada publicidad. Guns N' Roses, ACDC, el tipo de rock, Velvet Revolver, Miles Kennedy, este tipo de rock que se ha dado a slave, la mitad muertos, la verdad. Se han muerto todos los cantantes que más me gustan, o sea, no sé yo cómo hacerlo ya. Mejor que no menciona muchos. Buenísimo. Mi, gracias por ser parte de este ciclo. Hemos aprendido un montón en Master Me Up. Estamos queriendo cambiar la forma que aprendemos y, bueno, este tipo de entrevistas nos sirven a nosotros y a la audiencia para aprender de las estrategias y tácticas que los líderes como ustedes están haciendo en el día a día. Así que, bueno, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Un placer. Dale, hasta luego. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.